Contábamos que el dólar oficial pasa a 800 pesos. Y uno a veces dice, bueno, yo la verdad que no viajo, no me muevo en dólares, me preocupo de cosas más urgentes. Pero, Andy, hay cosas de la vida cotidiana, o por lo menos que incorporamos a la vida cotidiana, que rigen valor dólar oficial. Por ejemplo. Por ejemplo, los servicios de streaming, que muchos de ustedes en casa pagan. Y nosotros siempre les estamos contando que van cambiando las tarifas de acuerdo al cambio y variación del precio del dólar. Bueno, con los anuncios, todo esto se vuelve a reconfigurar y trajimos los valores para mostrarles a ustedes de ahora. ¿Cuánto te sale si vos querés pagar los servicios de Netflix? De HBO, de Amazon Prime y todos estos servicios que, al final del mes, son una montañita de números. Miren, vamos a empezar a repasar cómo se van a actualizar los precios del streaming. Netflix, el básico. Esto que estamos mostrando acá es porque, y déjenme aclarar, Netflix aumenta sus precios a partir del 1 de enero del 2024. Con ese nuevo número del servicio, cambia el número final. El básico sale 3.963, el estándar 6.676 y el premium 9.220. Estos números causan cierta confusión porque antes, hasta este último mes, parece que lo pagábamos un poquito más caro que esto o un poquito ahí. ¿Por qué? Lo que pasa es que ahí si lo comparás, yo entiendo que el aumento está disparándose en función del dólar y en función de lo que el Netflix mismo aumenta, pero si lo comparás con lo que cuestan los alimentos en la Argentina, es que no está caro. Parece barato. Ponele HBO más, 2.500, dos paquetes fideos. Claro, parece barato. ¿Por qué? En estos casos, las familias, ¿sabés qué hacen? Agarran un cuadernito y empiezan a hacer gastos fijos. Y ahí es donde esto corre. Ahí se complica. 10 lucas de Netflix. Está bien, pero vos tenés chicos, no podés ir al cine, no podés salir a ningún lado, necesitas eso para que los pibes estén tranquilos. Totalmente. La verdad es que sí. Hasta te sale barato. Y quiero aclarar. ¿Una salida? ¿Qué salida tenés por 2.500 pesos? Por choclitos. Bueno, una entrada del cine, por lo menos 4.000 pesos, para una sola persona. Bueno, y lo que queremos aclarar también es que estos precios cambian porque han bajado los impuestos que antes pagábamos, 155, el impuesto se bajó. Ahora es 59%. Por eso se ajusta entre el aumento del servicio y la baja de los impuestos. Van a quedar los números así. Y está bueno aclarar porque en las redes sociales hubo bastante confusión sobre cuánto iban a quedar. HBO, estábamos diciendo 2.500, muy parecido a Amazon Prime. Apple TV, casi 9 lucas. Y siempre vemos que lo más caro es Netflix. Ahora Apple TV está casi a la par. ¿Cuál más podemos mostrar? Spotify, YouTube, también. Muchos preguntan, ¿quién usa YouTube Premium? Mucha gente usa esto porque se ve sin anuncios. 1.300, 2.500 el familiar. Y Spotify, que lo usan muchísimos argentinos, queda entonces para estudiantes 500 y para los más caros, el plan familiar, 1.600 pesos. Hablando de Spotify, antes de fin de año no tenés que hacer esta función de... Porque seguramente... Que te manda al frente con lo que escuchaste durante todo el año. Ah, eso es buenísimo. Y si escuchaste música medio romanticona, yo tengo ganas de, ¿sabes qué? Revisarle el teléfono a Jesse, a ver qué escucha. A ver qué escucha en Spotify durante el año. No, pobre, no se hace. Lo vamos a defender. No, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo y agarrate. No, larga.